Es palabra de Dios En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaría a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La Samaritana le dice, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de este agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtido de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame ese agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús les dice, Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre desea que le den culto a sí, Dios es espíritu. Y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dice, sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, él nos lo dirá todo. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. En aquel pueblo muchos creyeron en él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rojaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el salvador del mundo. Es palabra de Dios.